Shalom, Esdrat Hashem, vamos a comenzar con Parashat Tzab. Parashat Tzab viene a completar varias de las alajot de los korbanot, los cuales vimos en la parasha pasada, en Parashat Vayikra. A Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu que tiene que ordenar y apresurar a los korbanim en las siguientes mitzvot que vamos a ir viendo en esta parasha. ¿Por qué hay que apresurar a los korbanim? Hay algunas de las mitzvot que vamos a ver de que la persona podría tener flojera o fiaca de no cumplirlas al pie de la letra, entonces a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe apresura a los korbanim y explícales la importancia de las mitzvot que voy a decirles. O la otra explicación que Rashi ya la trae es porque puede haber, hay algunas de las mitzvot que vamos a decir que tienen gizarunkis. Gizarunkis es un gasto económico, por supuesto el traer los korbanot por sí mismos es un gasto económico y demás está decir que hay muchas veces que los korbanots nifsalim se arruinan por ciertos motivos y hay que volver y traer nuevos o hay quienes dicen de que vamos a ver de que hay mitzvah de que toda la noche se quemen los miembros de los korbanot y estar cuidando de que no se apague el fuego entonces hay explicaciones que dicen que se contrataban kohanim especiales para el trabajo este a la noche y había que pagarlos. De todas maneras hay algunas de las mitzvot que están con gastos económicos y hace falta apresurar a los korbanim. Ahora empieza la Torah contándonos que los miembros de la Ola se queman durante toda la noche y cuál es la explicación? La explicación es que las mitzvot de la noche durante toda la noche se pueden cumplir y ya que empezó a quemar los miembros de la Ola, del korban Ola que habíamos hablado en la paraya pasada toda la noche pueden estar quemándose en el mitzvah no tienen que ser en algún tiempo en específico en la noche sino que toda la noche pueden estar quemándose y ya los comentaristas dicen de que esto es en caso de que la persona, de que los korbanim empezaron ya realmente a aleactir, a sacrificar, a quemar las partes de la Ola durante el día se puede seguir después durante toda la noche pero si no empezó durante el día hasta ahí la opinión normal es de que no se puede comenzar en la noche solo continuar se puede durante toda la noche igual es un tema por sí mismo pero eso es más o menos la explicación normal hay discusiones pero no ahora es el momento después nos cuenta la Torah que hay una obligación de que el fuego del altar del misveje esté prendido durante todo el día y durante toda la noche y para eso los korbanim tienen mitzvah de durante el día poner suficiente leña para que aguante durante toda la noche viene la Torah y nos cuenta una de las mitzvot muy interesantes está bien, es la primera mitzvah que tienen que cumplir los korbanim a la mañana antes de empezar cualquier trabajo incluso antes del trabajo del korban Aola que nosotros vimos de que es el primer sacrificio que se hace durante el día antes de eso hay otra mitzvah que es el primer trabajo que es trumata deshen ¿qué es trumata deshen? trumata deshen se traduce como la ofrenda del deshen deshen es la ceniza ¿cómo así? ¿qué trabajo es ese? los korbanim vienen en la mañana durante la noche se estuvo quemando los miembros de la Ola, de los korbanot ahora hay que sacar con una pala la mahtá que habíamos hablado en Sefer Shmod con una mahtá se saca un poco del deshen de la ceniza ¿está bien? un poco, hay quienes dicen que toda una pala entera pero de todas maneras por lo menos kazait de deshen, de esta ceniza pero tiene que ser de la ceniza no de las maderas que se quemaron ni no de los miembros que no se terminaron de quemar sino que de los miembros que se quemaron bien de los de la mitad de la ceniza de ahí saca un poco de ceniza y se pone al lado del altar al lado del misbeaj y esa mitzvah había que cumplirla vestido con la ktonet los korbanim tenían que ponerse el korbanot y pantalones el korbanot vimos que era la túnica que usaban los korbanim y tiene que llegarle acá si la Torah ya cuenta en forma específica de que la túnica le tiene que llegar hasta los pies ni quedarle corta ni arrastrarse por el piso justo hasta el final de los pies tiene que llegarle la túnica y también los pantalones se tiene que poner y con eso hacer esa mitzvah ¿ok? ahora, ¿por qué la Torah acá habla con respecto a la medida? porque acá el Kohen podría decir no, voy a usar una túnica un poco más corta para este trabajo, para no ensuciarme no y en la Torah dice tiene que ser hasta el final esta es la medida de la túnica tiene que ser hasta el final y hay que hacer la mitzvah de Torah matashen con eso ¿qué pasa con las otras ropas? las otras dos ropas o las otras seis ropas del Kohen Gadol para este trabajo hace ahí en esto un poco de discusiones si hay que ponerse todas las ropas o no pero de todas maneras estas dos ropas están especificadas en la Torah en forma clara con respecto a esta mitzvah y dice la Torah que no haya ningún tipo de hachichá interrupción entre los pantalones y la túnica y el cuerpo del Kohen no puede haber ninguna interrupción ahora ¿por qué es esta mitzvah? ¿cuál es el inyán de esta mitzvah? esta mitzvah hay varias explicaciones primera explicación dicen de que ya que no es un trabajo muy honrable sacar ceniza el Kohen está bien por medio de que hace este trabajo antes que nada él empieza recibe humildad de que incluso cualquier cosa que la persona haga para Kadosh Baruj Hu para Yem vale la pena y con esto él recibe humildad doblega su corazón frente a Kadosh Baruj Hu y así empieza el día con humildad es una explicación hay otras explicaciones pero vamos a decir algo muy interesante que vimos que según la cámara según los secretos de la Torah está explicado de que durante la noche se están quemando los miembros de la Ola entonces hay un ruaj un aire de tumah de impureza que posa sobre estos sobre estos miembros entonces cuando viene el Kohen a la mañana y saca este Trumata Dejen esta ofrenda de Dejen hace incluso este poco espíritu de tumah de impureza que está por arriba ahí de los corbanot de los miembros lo sacamos a un costado para empezar ya sigue el día como se debe por supuesto no entendemos mucho de que se trata pero así está escrito y es algo muy interesante ahora después de que se hace ese Trumata Dejen hace todo el resto de las cenizas se agrupa se rastrilla por así llamarlo y se lo pone en la mitad del Mizbej un lugar donde se llama Tapuaj es como si fuera un montículo de ceniza y ahí se va acumulando toda la ceniza y cuando es necesario una vez cada tanto cuando ya hay demasiado entonces ahí hay una mitzvah que nos cuenta la Torah que se llama que es el sacar todo el Dejen este que se ponía en cierto recipiente y se llevaba afuera del campamento de Israel esto se llama que hay dos mitzvot hay mitzvah que es un poquitito al lado del Mizbej eso es todos los días y hay otra mitzvah que es el sacar toda la ceniza que se acumuló en el Tapuaj esto es cuando hace falta no todos los días y hay quienes dicen de que durante todos los días también había que hacer esto pero bueno esto es medio discusión lo normal es de que es cuando era necesario y también este trabajo había que hacerlo con ropas de Keunah con ropas de Kohen solo que acá dice la Torah de que se saca las ropas normales que usa siempre para sacar el Dejen afuera del campamento no usa las ropas con las cuales trabaja durante el día que son las mejores ropas sino que usa ropas de Keunah pero las que ya están gastadas no las tan buenas pero si tiene que usar ropas de Keunah a donde se saca afuera del campamento de Israel a un lugar taor a un lugar puro que significa puro porque fuera del campamento de Israel había lugares estaban los cementerios o había lugares donde se ponían las piedras de las casas con Necaim como veremos más adelante que son piedras que están impuras tiene que ser afuera del campamento pero a un lugar puro hay quienes dicen no afuera del campamento a un lugar limpio porque algo que estuvo en el Mizbeaj no es honor que esté en un lugar sucio pero no que tiene que ser puro y otra explicación dice que tiene que ser puro de disfrute es decir de que incluso que es ceniza pero ya que fue ceniza de korbanot entonces no se puede disfrutar está y surana no se puede tener disfrute de esta ceniza de los korbanot del Dejen ok esto es la mitzvah de Otsaata Dejen después sigue la Torah y nos cuenta de que hay una prohibición específica ya hablamos un poquito pero ahora viene la Torah y lo especifica más de que hay una prohibición específica y particular de no apagar el fuego del altar del Mizbeaj del Mizbeaj tiene que estar todo el tiempo el fuego prendido a la mañana y a la noche a la mañana temprano temprano antes de empezar a incinerar los miembros de la Ola del Korban Atamid había que el Kohen traía dos montículos de etzim de maderas para que se prenda también el fuego y también antes del Korban del Ben Arbaim del Korban Atamid de la tarde también había que traer pero ahí podía ser dos Kohanim que traigan dos montículos y durante todo el día si veían que hacía falta más leña por supuesto tenían que traer más leña ¿por qué? porque no puede apagarse ni un momento el fuego del Mizbeaj incluso un carbón no se puede no solamente arriba del Mizbeaj sino que también bajar un carbón y apagarlo abajo también es una prohibición de la Torah el que lo hace pasa por una prohibición de la Torah o dos prohibiciones de la Torah según las explicaciones de todas maneras no se puede apagar el fuego del Mizbeaj todo el tiempo tiene que estar prendido y hay varios motivos para explicar esto primer motivo explican Jajamim de que no es cabot no es honor que esté apagado el fuego el fuego del Mizbeaj tiene que estar funcionando todo el tiempo todo el tiempo tiene que estar prendido segundo motivo que está escrito muy interesante de que Akadosh Barjoa hacía un mes de que caía fuego este fuego en realidad es un fuego del Shamaim que Hashem bajaba fuego del Shamaim pero hay una mitzvah de ocultar los milagros de Hashem ocultar la mano de Hashem para que parezca como que todo se maneja en forma natural incluso que Hashem hace milagros pero nosotros tenemos que ocultar el milagro de Hashem entonces por medio de que nosotros nos ocupamos que todo el tiempo esté prendido el fuego ocultamos ese milagro que no sea un milagro revelado que es un milagro nosotros sabemos que es un milagro pero no hay que revelarlo para todo el mundo que todo el mundo se dé cuenta que hay algo acá sobrenatural y otra explicación de que todo lo que Hashem se esfuerza en Agudat Hashem en el trabajo Hashem Hashem le paga en eso mismo y si la persona se ocupa en que el fuego del Mizbeaj esté prendido a Akadosh Baruj Hu ayuda de que su fuego esté prendido que significa su fuego se explica en los comentaristas sabemos que hay cuatro fundamentos que es fuego aire tierra y agua todo el mundo cada cosa tiene eso no vamos a entrar ahora y también en la persona están esos fundamentos el fundamento del fuego es lo que ayuda a que la persona esté en movimiento y pueda accionar en el mundo entonces dice Jajamim cuando la persona se ocupa en mantener el fuego de Akadosh Baruj Hu prendido del Mizbeaj prendido Hashem nos ayuda que nuestro fundamento del fuego esté prendido y podamos así accionar y hacer todas las cosas buenas que tenemos que hacer en este mundo y después sigue la Torah contándonos que después de que se pone los miembros de la Ola que es el primer Corban después que se puso el fuego se aumentó el fuego por supuesto y se empezó y se trae la Ola los miembros de la Ola se empiezan a traer los otros miembros como ya dijimos la Ola es la primer Corban y después se pueden atraer los próximos con esto concluimos el primer Shoe y seguimos la próxima Braja de Atria